además de la actividad que continúa en el occidente, centro y sur del país, siendo favorable para que las lluvias se registren hacia estos puntos. Esta tarde por lo pronto en Saltillo hablamos de 27 grados, cielo medio nublado y la probabilidad de chubascos y tormenta que continúa registrándose. Por la noche 20 grados y un cielo medio nublado predominando. Viernes con 28 grados, esto también el sábado y el domingo con un cielo parcialmente soleado predominando. En el caso de Monclova medio nublado, chubascos de manera ocasional y 34 grados la lluvia. En un 50%. Por la noche hablamos de nubosidad media y 28 grados para finalizar nuestro día en Monclova. Viernes, sábado y domingo con un cielo parcialmente soleado, condiciones agradables y máximas que llegan hasta los 36 grados. En Monterrey la probabilidad de algún chubasco de manera ocasional no se descarta. Durante esta jornada 33 grados, viernes con 34, 35, el sábado con un cielo parcialmente soleado. Y en cuanto al estado de Coahuila observamos condiciones de nubosidad media variable y lluvia, máximas de 34, 37 grados, 38 en puntos como Ciudad Acuña y Piedras Negras. En La Laguna, cielo parcialmente soleado, 24 con 34 los valores que estaremos alcanzando. Si hablamos ahora de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante. El próximo cambio es una luna nueva, el sábado 28 de septiembre a la una de la tarde con 26 minutos. Son los detalles y el reporte que tengan. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!